¿Qué dieron? No, pues ella nos dio la explicación, ¿verdad? De que el alcalde, pues fue una confusión, pues, ¿verdad? Ok, de otra. Y ante eso, pues, va a interponer la denuncia, tal y como lo había dicho. No, no, ahorita no se pondrá ninguna denuncia, no. No, nosotros nomás queríamos oír la versión, pues, ¿verdad? Ok, y si quedó conforme con lo que dijo. Mira, nomás escuchamos su versión, pues, ya, ya, este, ya lo definiremos entre todos, pues, ¿verdad? Pero nos interesa escuchar primero la versión de la procuradora. Ok.